Desde este instante presentamos Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Comienza Panorama Informativo Tienes dólares en Panorama Informativo Mazones y Casa de la Cultura se sumaron al Día del Patrimonio en Vicuña 18 calles de Lourdes cuentan con letreros de señalización gracias a la gestión de los vecinos Más de 200 computadores facilitarán el aprendizaje en estudiantes de Vicuña ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Panorama Informativo Central Como siempre, por las pantallas de Elkina TV Partimos comentándoles que diversas actividades dieron vida al Día del Patrimonio en la comuna de Vicuña Donde instituciones como la Logia de los Mazones abrieron las puertas de sus lugares de reuniones Para que todos quienes quisieran conocer sobre la historia de estos sitios Pudieran adentrarse en los recuerdos que han forjado la historia del Valle de Elki Para conocer más detalles pasamos a ver la siguiente nota Así, uno que se transforma en patrimonio o bien cultural O deja de serlo mediante un proceso Y o cuando alguien, el individuo o la colectividad, afirma sus nuevas condiciones Este es un concepto que fue elaborado por la DIMAM En donde se plantean ciertos lineamientos políticos, la ceremonia y la cultura De las directrices de esta dirección de biblioteca y museo El carbonero El carbonero Bueno, alcaldes, seguimos viviendo el Día del Patrimonio Ahora un lugar bastante importante para Vicuña Sí, la verdad que tú lo has indicado La historia nuestra es tremendamente rica Y nosotros cuando empezamos a recorrer nuestras casas, nuestras dependencias La verdad que empezamos a encontrar una historia que muchas veces desconocemos Acá en la Casa de la Mazonería de Vicuña La verdad que nos encontramos con una historia de servidores públicos Que han servido a la comuna muchas veces en forma anónima En forma individual, no como miembros de la mazonería Y la verdad que lo que se ha estado estableciendo alrededor de 3 años atrás De abrir las puertas para poder conocer sus dependencias Pero su historia, nos parece un tremendo aporte al patrimonio de nuestra comuna Sentimos que la comuna crece cuando mira hacia atrás Y analiza su historia y disfruta de su historia Y la mazonería también es parte de la historia de nuestra comuna En la creación de bomberos y de tantas organizaciones importantes Sentimos que efectivamente el esfuerzo que ellos están haciendo Para contar su historia es claramente muy importante para nuestra comuna Tratamos que nuestros miembros trabajen en la sociedad Y puedan contribuir con un pequeño grano de arena A enriquecer esta sociedad que hoy día tiene algunas falencias Pero que también nosotros tenemos como razonamiento básico Que la masonería es meliorista Eso significa que nada es bueno ni malo Pero sí que es perfectible Esos son nuestros postulados y esos son nuestros principios Yo voy abriendo los espacios para que todas las personas puedan conocer acerca de ustedes La verdad es que hemos decidido Nosotros, incluso antes que la Gran Logia de Chile Decidimos abrir nuestra Casa Amazónica acá en Vicuña Partimos hace 5 años haciéndolo No lo hacíamos desde que estamos acá Eso significa que en 80 años Este recinto estuvo vetado a la comunidad Solamente ingresaban a ello las personas que tenemos la calidad Y somos miembros de la masonería Pero pensando en que el conocimiento tiene que salir también hacia el mundo Que queremos ser parte de la comunidad Queremos interactuar con ella y queremos que la comunidad nos conozca Que nos visite, que conozca lo que hacemos Que sepa quiénes somos, a quién nos dedicamos Cuáles son nuestros principios Y qué es lo que esperamos de esta comuna, de este país De nuestra ciudad en general Es que decidimos abrirla La vamos a abrir a través de visitas guiadas Todos los días del patrimonio cultural Vamos a contarles nuestra historia Qué somos, de dónde venimos, para dónde vamos Y también vamos a traer, como lo hicimos hoy día, un grupo musical Antes trajimos para acá una orquesta de niños Hoy día estamos con el coro de profesores De las exalumnas de la escuela normal Y esperamos así, en lo sucesivo, ir creciendo Las actividades que vamos a desarrollar En realidad me parece una instancia bastante positiva y buena En realidad para la cultura Y también que favorece mucho a los jóvenes Que no conocemos este tipo de instituciones Muchas veces interpretamos lo que vemos en internet Y tener la posibilidad de escuchar de antemano Directamente de los integrantes de esta logia Es muy enriquecedor y nos llena también de conocimientos ¿Qué le parece? Me imagino que bonito Cosas que no conocías Sí, de hecho, el ver la significancia De cada una de las cosas que tienen dentro de la institución Los simbolismos que representan Lo que ellos hacen como institución dentro de la comunidad También me pareció bien interesante Saber directamente lo que ellos hacen acá en la comuna O sea, cuando uno se empieza a dar cuenta La historia rica de Vicuña La verdad es que nos sentimos profundamente orgullosos Y en esta casa amazónica La verdad es que nos damos cuenta De que mucho del desarrollo de nuestra comuna También está vinculado a esta casa En otras informaciones les comentamos que hasta la localidad de Lourdes Llegó personal de carabineros junto al alcalde Rafael Vera Para apoyar a los vecinos del sector Quienes, tras gestiones propias con la cooperativa Capel Lograron financiar la colocación de 18 letreros Con el nombre de las principales calles del poblado Más detalles de este hecho en el siguiente informe Bueno, alcalde, estamos viendo el reflejo El trabajo de los vecinos colaborativo aquí en Lourdes Sí, bueno, sin lugar a duda Nos motiva en lo que están haciendo Disculpe el concepto Que están haciendo los vecinos Ellos tomaron la iniciativa por sí solos Postularon un proyecto Lo hicieron con Capel Financiaron gran parte de las señaléticas Son alrededor de 16, 18 señaléticas Que el pueblo requiere Se coordinaron con el municipio Se coordinaron con carabineros Y la verdad es que se están instalando Estas señaléticas La verdad es que es muy singular Ver a carabineros Sacándose el uniforme Sí, con la polera de carabineros Y haciendo hoyos Y ayudando a la comunidad Bueno, es lo que Bueno, esperamos todos De que todos colaboremos En este tipo de iniciativas No se necesitan tantos recursos Cuando efectivamente Toda la comunidad Cuando todas las autoridades Están comprometidas Si es verdad que simbólicamente Colocamos recién La señalética que está a mi espalda Se siguen colocando en este momento Señaléticas Y están ayudando a los vecinos Carabineros Bueno, y el municipio La verdad es que estamos Muy, muy, muy contentos Felicitamos a Eduardo Alvarado Presidente de la Junta de Vecinos Y a todos los vecinos que colaboran Porque la verdad es que este es el camino Mira, primero que nada Agradecer a la gente Que ha estado apoyándonos Carabineros Alcalde Carlita también Que ha estado de parte De la Municipalidad Y de la Oficina de Seguridad Por apoyarnos acá En esta actividad Dentro de De nuestra población Teníamos los Y bien las calles Tienen sus nombres Pero no habíamos puesto Los letreros Los nombres de las calles En sí Hace algunos años atrás Con una agrupación de acá De la población Reviviendo mi pueblo Pudimos gestionar A través de una ayuda Que nos dio Capel también Los letreros Para los nombres de las calles Y hoy día Estamos haciendo Finalizando Digamos Concretando Más que nada También ese proyecto Que va en beneficio De todos los vecinos Y de nosotros También acá en la comunidad Bueno, también esto Requiere cemento Requiere otras cosas ¿Cómo se ha financiado aquello? Todo lo que es financiamiento Ha sido Digamos Aporte de los vecinos Gracias a Dios No se ha gastado Digamos No hemos solicitado Digamos Al municipio Porque también pensamos De que también La autogestión Es importante Y también podemos Hacerlo nosotros Entonces Creo que Hay otras prioridades También que el municipio Quizás Puede ayudarnos En otras instancias Yo sé que luchando Se pueden lograr las cosas Porque muchos piensan acá Tanto los vecinos Como hay muchas personas Que piensan que las cosas Siempre tienen que ser regaladas O llegar En papel de regalo Más bien dicho Entonces no Porque hay que luchar Para poder lograr las cosas Y es bonito Porque la juventud Al menos negro Que está en este momento Nosotros le hicimos negro El Eduardo Que estaba metido en la directiva Bueno Yo estoy como le digo Recién llegado Pero he visto que Está haciendo cositas Y es lo que se necesita acá Y entonces a la vez Se le agradece Se le agradece mucho Porque como uno pertenece acá Más futuro Nuestros hijos Nuestros nietos Y la sensación Hacía falta Porque habían puras tablas Más bien dicho Antiguamente No sé cuánto tiempo Estaban esas Pero que Haga esto Que se acaba de hacer Que además Que también participé en eso Entonces Contento Y feliz Poder aportar Con un poquito Que sea de uno Para esto Para la población Para un avance Muy bueno Por lo mismo Cuando los vecinos Tienen la capacidad De resolver por sí Solo esos problemas Y nos piden Ayudas muy menores La verdad Que efectivamente Nosotros nos sentimos Muy contentos Porque seguimos avanzando Hoy día Lo urde Es mucho más lindo De lo que era en el pasado Cuando ya Un porcentaje de lo urde Está pavimentado Cuando está ordenado Cuando está limpio Pero efectivamente Hay mucho más por hacer Entonces Cuando los vecinos Hacen una parte Cuando el municipio Hacen la otra Claramente avanzamos Más rápido Lo urde Y pasamos Al estudio 2 Donde el periodista Cristian Pérez Tiene una entrevista Con el presidente De Vicuña Bike Team Gustavo Rojas Que nos hablará Sobre el evento Deportivo Que se vivirá Este fin de semana En la comuna De Vicuña Estamos en la entrevista De la semana Junto a Gustavo Rojas Él es el presidente De Vicuña Bike Team Un club De amantes Del deporte Del ciclismo Más bien Que ha venido realizando Diversas actividades En nuestra comuna De Vicuña Y de hecho Este fin de semana Tienen una convocataria Para una cicletada familiar Sobre eso Y sobre todo Lo que ha realizado Durante este último periodo Vamos a dialogar Con Gustavo Que le damos la bienvenida ¿Cómo estás Gustavo? Un gusto tenerte aquí En Panorama Informativo Hola Muchas gracias Por la invitación Y estoy aquí Para difundirle Esta actividad Del fin de semana Que es el domingo 2 de junio Que es una cicletada Familiar Donde está Invitada Toda la Como el nombre lo dice Toda la familia A rodar por la La ex línea férrea Desde Vicuña Hacia Dieguitas Perfecto Esto Bueno Se hace en el contexto De incentivar Obviamente El deporte En nuestra comuna Pero también De cierta forma Ir ocupando Esta arteria Que es la ex línea férrea Como parte De una ruta ciclística Y también Obviamente Entiendo Que ustedes Van a hacer Una presentación También De una tricota Oficial Que tienen como club Claro Nuestra indumentaria De la temporada 2019 Que la conseguimos Gracias A varios auspiciados A auspiciadores Y un aporte Del municipio También Así que Lo enviamos A hacer a Santiago Nuestra indumentaria Para el club Somos 30 integrantes Que tenemos Nuestra indumentaria Y la queremos Mostrársela A la comunidad También Y en la cicleta Y como lo decía También Ocupar este espacio Está el llamado A la gente Que lo ocupe Está disponible Desde aquí Hasta Rivadavia Incluso Hacia abajo También La ruta El tren el tino Para que Puedan hacer Deporte Y también Obviamente Incentivar el ciclismo En nuestra comuna de Vicuña Claro Es la ruta Que nosotros Normalmente A diario Utilizamos Para entrenar En el mountain bike Es la ruta Más segura Que tenemos También Porque transita Pocos vehículos Y es una ruta Que para practicar El mountain bike Tiene todo Tiene subidas Pendientes Tiene todo Así que Es una ruta Muy linda Para rodar Y paisajes También Muy bonito En cuanto al estado De la ruta En sí Cuéntanos Un poquito Que la utilicen Un poco más Cómo está Para la gente Bien Bien Como te digo Muy segura Para la bicicleta De mountain bike Muy segura Está todo Bien lindo Para andar por ahí Gustavo En cuanto a la actividad En sí A qué hora es Cuando Desde dónde Comienza En cuanto un poquito Sobre el circuito Y si hay algunas edades En que la gente Pueda participar Es para todas las edades La idea es incentivar a todos En el uso de la bicicleta Salir al aire libre A hacer deporte Solo tienen que tener El casco Por seguridad Obviamente Y agua Para el trazado este Que son aproximadamente Unos 10 kilómetros Es para todas las edades Y salimos desde El frontis De la municipalidad En la plaza A qué hora A las 9 y media De la mañana Ojalá puedan estar Un poco antes Para ir ahí Armando el grupo Y todo Para salir A una buena hora Yo creo que a las 10 de la mañana Sería una buena hora Para salir Porque también tenemos Permisos asociados A eso Y hay que cumplir los horarios Y la llegada es En la plaza De Diaguitas Ahí va a estar armado Nuestro arco de meta Y allá vamos a llegar Y allá nos vamos a esperar Con agüita Y algunas frutas Para compartir Un buen rato Ahí La idea es rodar Todos juntos Todos juntos Que nadie se adelante Ni nadie se quede muy atrás Tampoco Es hacer un grupo lindo Para rodar en familia Eso lo voy a resaltar Con respecto a Que si bien Hay un arco de meta Esto no es competitivo Sino que es un recreativo Y el incentivo Obviamente para que la gente Haga el deporte Claro Es recreativo Y no tiene ningún costo De inscripción O algo así Es solo Sumar gente A nuestro A la vida En bicicleta Y a ver si Podemos encontrar Por ahí Algún semillero Algunos chicos Desde los 10 años Hacia arriba Que puedan sumarse Al club de nosotros Que tengan condiciones Y para poder renovar Para poder renovar Nuestra Esas que son 30 Claro Porque nosotros Ya somos adultos Ya los que corrimos En las categorías Tenemos dos elite solamente Y los demás Somos todos De la categoría 30-39 Y 40-49 Y tenemos Algunos que incluso Son de 60 y más Entonces Queremos renovar Nuestra camada De ciclista Queremos incentivar A más gente Gustavo Si bien este No es competitivo Si estuvieron Pidiendo ustedes Como club Hace poco Si El fin de semana Estuvimos la triple vuelta La Serena Coquimbo Que es una carrera Que consta de dos etapas Una en el autódromo De la Pampilla De Coquimbo En la cual yo corrí También Y con otros Cuatro competidores Más de Vicuña Y la otra etapa Son Seis giros Entre la Serena Entre la Herradura Y el Mold En la Serena Son seis giros Tuvimos buenos resultados Pensando en que Hubieron 340 y algo De corredores Y de todos los lugares Del país Vinieron de Calama Antofagasta Tocopilla Tal tal Vallenar Ovalle De la quinta región Y todo Santiago De las ligas más grandes De Santiago Vinieron Bien competitivas Bien competitivas De todas las categorías Y nosotros estuvimos ahí Presentes Como el Vicuña Bike Team Perfecto Pero previo a ello Ustedes han realizado Otras actividades En Varillar Estuvieron haciendo Un cumpleaños De pichanga Claro Son carreras más informales Entre comillas Digamos Que solo viene Una liga O sea Solo viene gente De acá De la región O sea Ovalle Vicuña Gente de De La Serena Coquimbo Nivel más o menos Local Digamos Regional Y eso Lo llamamos nosotros Pichanga Cuando organizamos Algo Como lo que hicimos En Chapilca En Chapilca Fue Perfecto Gustavo Esto demuestra Que ustedes Normalmente Están muy bien Están haciendo cosas Para la gente Que se incentiva Este domingo A correr Y a formar parte Del club Es que Van a tener Por lo menos Actividades Constantes Relaciones a este deporte Si Vamos a tener Vamos a En agosto Tenemos una carrera De mountain bike Que se llama Ruta Ancestral Que recorre Los principales Caminos Internos Del Valle Elqui Digamos Peralillo El Durano Villaseca Diaguita Algarrobal La parte alta De Rivadavia Llegamos a Varillar Y culminamos En el cementerio De Varillar Así que Es una ruta Muy linda Le pusimos Ese nombre Hace un año La ruta Ancestral Porque ocupa El camino Antiguo Que se dirigía A la Mineral Indio El camino Que va por el cerro Por la parte alta De Rivadavia Así que Es una carrera Muy linda Son 40 kilómetros El año pasado Tuvimos Una asistencia De 80 competidores Más Aproximadamente Y es En Mountain Bike Así que El 11 de agosto La vamos a Hacer de nuevo Bastante entretenido Entonces Formar parte De este club Vicuña Bike Team Que este día Domingo A partir de las 9 y media La cita Para salir a eso De las 10 Hacia Diaguita En esta corrida Familiar Todos invitados A formar parte De este evento Que es gratuito También en colaboraciones De algunas empresas Locales También del municipio Para que Se hagan parte De esta actividad Muchas gracias Gustavo Por esta entrevista Y bueno Obviamente El último mensaje Es a la comunidad Invitándola Incentivándola A hacer deporte En nuestra comunidad Bueno Primero que todo Dar las gracias Por la invitación Para difundir Nuestro evento Y invitar A toda la comunidad A toda la comunidad Que a realizar Estos 10 kilómetros Que van a estar Bastante entretenidos Y vengan Con toda su familia Niños La mamá Y los adultos mayores Todos sumémonos A esta cicleta familiar Muchas gracias Les comentamos también Que Vicuña Es la cuarta comuna De la región De Coquimbo En recibir computadores Ultra portables Para los estudiantes De séptimo o básico Bajo los programas Del ministerio de educación Me conecto para aprender Y yo elijo mi PC Iniciativa Que busca acortar La brecha digital Y que los alumnos Profundicen sus conocimientos Mediante herramientas significativas Con el equipo Del Quina TV Llegamos al estadio Techado Para conocer Los detalles del evento Ceremi Esto significa Un importante avance Para acortar La brecha digital En toda la educación Me imagino Que el ministerio Tiene otros programas Para este mismo objetivo Y para acercar La tecnología A todos los estudiantes Efectivamente Esta es una De las instancias Felices que tenemos Como ministerio de educación Donde podemos hacer Entrega De computadores A nuestros niños A través de la Iniciativa Me conecto para aprender Y elijo mi PC Acá en Vicuña En esta jornada Que hemos realizado Hemos podido entregarle A 235 Alumnos Alumnas Como una manera De aportarle A su proceso De enseñanza Aprendizaje Y reconociendo También su mérito Académico Creemos que Estamos entregando Una herramienta Tremendamente importante Para permitir A nuestros niños Desarrollar Otras habilidades Que van más allá De un aprendizaje Cognitivo Tiene la importancia De permitirle Desarrollar El trabajo De investigación El trabajo Colaborativo El destinar Hora importante Su día en casa Buscándola La información Y creemos Que de esa manera Ellos pueden Optimizar Sus procesos De enseñanza Aprendizaje Bueno Súper bueno Porque Ella es su primero No tenía No tenía Así que está Muy emocionada Con su Su PC Bueno Me imagino Que también Para la familia Es un alivio Ya que significa Un gasto bastante grande Sí Sí Porque ella usaba El de la hermana La hermana grande Pero ahora ella Tiene el de ella Esto le permitirá También avanzar En su estudio Lo que es el caso Sofía Exactamente Sí Porque es muy avilosa Bueno Esto es una iniciativa No es cierto De CUNAEF Que hace partícipe Al Ministerio de Educación De todas maneras Esto no solamente Contempla Equipos computacionales Sino que también Vela para mejorar La calidad de vida De los estudiantes Exactamente No solamente La entrega Del computador Va a ser un beneficio Para mejorar El aprendizaje Sino que también Esto va relacionado Con lo que es Vida saludable Se está entregando A cada uno De estos alumnos Una pulsera Para que vayan Midiendo sus actividades Físicas Esto también Va a la línea Con el Elige Vivir sano A través del programa Que tenemos Como contrapeso Es un tema Muy importante Del cual tenemos Que hacernos cargo También Como sociedad El poder apoyar A nuestros alumnos Y que mejor A través de herramientas No solamente Como mencionábamos El tema computacional Sino que también Con algunas herramientas Que le permitan Mejorar también Su calidad de vida Sofía ¿Qué te parece Que te hayan entregado Este PC? Bacán porque O sea Igual no tenía mucho Para hacer mis tareas Porque Siempre buscaba Por mi teléfono Y También Obviamente Para entretenerme Y Bien contenta Igual estaba muy nerviosa Porque No estoy como que Muy acostumbrada A fotos y todo eso Me imagino que muy feliz Sí, muy feliz Muy contenta Porque Como había dicho mi mamá Es mi primer computador Y Es Súper bacán Así Lo que más me gustó Es que Porque Voy a poder hacer Más fácil Mis tareas Todo lo que es Powerpoint Word Todo eso Y Estoy feliz Son 235 familias Que influye positivamente Una herramienta Que hoy día Cada día Se hace más necesaria Para enfrentar El mundo de hoy Especialmente En el aula de clase Hoy día Efectivamente No tener un computador Es casi Comparable A no tener un cuaderno No tener un lápiz Y producto de esto Es tan importante Lo que se está haciendo acá Como lo decía Al Ceremi El director de Junaep Qué importante es Que se le entregue A aquellas personas Que se han esforzado Alumnos Que efectivamente Tuvieron un rendimiento Acorde A esta herramienta Que se le está entregando Yo no diría un regalo Yo creo que es claramente Una herramienta Para enfrentar el mundo Educacional Que hoy día Es necesario Es necesario A partir de esto El municipio Jóvenes Jóvenes y niños Que tengan mayor acceso A la educación A mejor educación Y efectivamente Puedan enfrentar De mejor forma La vida Les invitamos A brindar un fuerte aplauso A nuestros niños y niñas Que han recibido De parte de las autoridades Una gran herramienta Para una educación De calidad Y con estas informaciones Y como se ven Preagradeciendo su compañía Estamos dejando Hasta aquí El Panorama Informativo Central del día de hoy Nosotros los dejamos Invitados Para vernos En una siguiente edición Hemos presentado Panorama Informativo El más completo resumen De los hechos Que son noticias En la región Y en la comuna De Vicuña Panorama Informativo Seguirá trabajando Para mantenerlo Bien informado Teo Si .